Si yo no te merezco, no me hagas destino Si no te acompaño, no me hagas camino Al menos, si pierdo, lo diré bajito Si tengo mi universo y es porque lo necesito Todos somos héroes en busca de auxilio Hablamos sin miedos a irnos Lo diré bajito Sé que nos iremos tú y yo por el valver Bien, es que a ti te daba igual Perder, pero a mí no, a mí no me da igual Yo tengo un corazón que quiere unir mi cuerpo en los mares de ilusión Y que no quiere estar atado, quiere estallar en huracanes de pasión Mírate corazón, mírate, mírate ¿Qué se ha hecho contigo? Miraba aquella luna de la noche siempre esclava Yo no quería perderme Ni una sola madrugada Al menos contigo lo diré bajito Y al final nos quedaremos Ya verás con el vaivén Y aunque por ejemplo a ti te siga dando igual Perder A mí es que no A mí no me da igual No quiero unir mi cuerpo en los mares de ilusión No me quiero aferrar a un puerto Donde ya no estallan huracanes de pasión Mírame corazón Mírame Mírame Yo me hago el bajito Si yo no lo merezco No me hagas destino Y si no te acompaño Yo me abro el camino Pa' que no te me pierdas Lo diré bajito Lo diré Bajito Lo diré bajito